Aquí, aquí, ya dale. Ya, ya, estamos aquí en la Puerto Rico. Aquí se mangaron a uno y yo te usaba la robería. Bacano, ya, chequense un poco ahí pa' que se curen. A que vayan cogiendo. Ya, en la mamá es aquí. ¿Y cómo fue, don? ¿Cómo fue? ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo sabe? Sí, sí. Es volcá, volcá que está ahí. No es cotor. ¿Y qué es lo que? La gente aquí viendo, brechando.